Me gusta ese cuerpo que zamba El pie hace así, la mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí para allá Sigidigidum, sigidigidum, sigidigidum Sigidigidum, sigidigidum Stop! Aquí hay un problema, Pepe empieza bien El problema es por el camino Pero eso lo cuadramos Oye, ya yo estoy listo, señoras y señores Nos vamos con nuestra buena gente de Rooms to Go Yo tengo hoy 200 dólares Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go Prepárate para la tan esperada venta del Black Friday En Rooms to Go Comenzando este viernes desde las 8 de la mañana Y hasta el lunes Mira, aprovecha las grandes ofertas Con las mensualidades más bajas en el mercado Desde 12 dólares y financiamiento sin intereses En compras de 599 en adelante Busca nuestro shop repleto de ofertas Con cupones de descuentos para ahorros extras Este es el mejor momento para redecorar tu casa Para detalles, pues visita nuestras redes sociales Rooms to Go Puerto Rico en Facebook Y Rooms to Go PR en Instagram Bueno, yo tengo aquí a Gabriela Gabriela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias a Dios ¿Y usted? Todo bien Oye, Gabriela, mira, yo tengo 20 llaves De la 1 a la 20 En este sobrecito aquí Yo tengo el número Que dice ¿Cuál es el número que abre esa puerta? Si tú logras adivinar ¿Cuál es el número que está allá adentro? Te lleva 200 dólares ¿Cuál es el número, Gabriela? De la 1 a la 20 El 11 El 11 Vámonos con la 11 Viene, vámonos con la 11 200 dólares, Gabriela, ábrelo Buen número, vamos a ver si se lo lleva Son 200, Alex 200 dólares Y Y Y No Tú baila, Gabriela Suéltalo, Juan, adentro, Luis ¿Estás ready? Gabriela Ready Zúbalo, Luis Ahí está, Gabriela Ahí está, Gabriela Eso es, Gabriela Lo tiene, lo tiene Esto, maestro Gabriela Vea el micrófono Coge otra llave ¿Sí? ¿Cómo? Todo el que baile hoy Le doy una otra llave A todo el mundo Ah, pues puedo seguir bailando entonces Tú tienes buenas notas Tienes buenas notas, ¿verdad? Sí Vamos, Gabriela ¿Cuál es? La 13 La 13 Vámonos con la 13 Viene, Gabriela Ajá 200 dólares Viene Escucha bien, vamos a ver Y Y No Gabriela, gracias Pasa por allí Próximo participante Su nombre Rosely Pizarro Rosely, ¿estás bien? Gracias a Dios ¿De dónde viene? De Corozal De Corozal Rosely, ¿cuál es el número? La 7 La 7 Vamos con la 7, Rosely Ven Abre la puerta por 200 dólares, Jadie Se van 200 dólares en este momento Vamos a ver si es la 7 Y Y No Gracias, Rosely Rosely, ¿tú quieres otra llave? Sí, ven para acá Alex Me había dicho en la fila Que no quería Que no la pongan a bailar Me había dicho en la fila Pero por otra llave Y ahora que hay otra llave Suéltalo, maestro Suéltalo, maestro La 5 La 5 Vámonos con la 5 Ahora pues Y todo el que baila Tiene otra llave Vamos a ver La oportunidad para todo Ok Vamos a ver Y No No era la 5 Gracias, mi amor Próximo participante Venga para acá Tu nombre Camir Camir, ¿cuál es el número? 16 Dale con la 16 Vente para acá Camir, vamos arriba 200 dólares Gracias, Rooms to Go Jadie Se van ahora 200 dólares Y No Camir ¿Cómo? Claro que baila Claro que baila Suéltalo, maestro ¿Qué te gusta ese cuerpo Que zamba? El pie hace así La mano para allá Mueve la cabeza De aquí para allá Sigridul Sigridul ¡Guapa! ¡Gum! 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 Está, maestro Camir, ¿cuál es el número? La 14 La 14 Vamos a la 14 Viene Ahora fue Ahora fue Ahora fue Está apretando esto Ahora es que se va Ahora es que se va Ahí ¡No! Gracias Camir Pasa por ahí Próximo Venga para acá Martín Martín ¿Está bien? Martín Sebasti ¿De dónde viene? De Corozal ¿Dónde? De Corozal ¿Cuál es el número? El 5 El 2 Perdón El 2 Déjame darle rapidito Que este sí que lo quiero ver bailar Ok, Martín Dale, dale con el 2 Martín Ven Pero se va ahora Los 200 se van ahora Entró la llave Y ¡No! Martín, ve el micrófono Ve el micrófono, Martín Martín ¿Quieres otra llave? Sí, ven para acá Esto lo quiero ver yo Suéltalo, maestro ¡Ahí está Martín! ¡Ahí está Martín! ¡Eh! ¡Stop! Oye, este Martín me salió merenguero Martín, ¿cuál es el número para? La 15 Dale con la 15, papi Dale con la 15 Nos fuimos, Martín Ahora sí se van, Alex Ahora fue Ahora se van, sí 200 Se van ¡No! No era la 15 Gracias, Martín Próximo participante Cristian ¿Está bien? Sí ¿De qué pueblo, Cristian? Bayamón Bayamón, Cristian ¿Cuál es el número? 17 La que abre la llave, el 17 Vámonos con la 17 Vente, Cristian Vámonos Ahí viene Cristian Vamos a ver si abre la puerta Tiene actitud de que la va a abrir Tiene actitud ¡Y! ¡No! Cristian, ve el micrófono ¿Quieres otra llave, papi? Claro que sí Vente, va Suéltalo, maestro Claro que sí Me gusta ese cuerpo que es zamba El que hace así La mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí para allá ¡Guapa! ¡Ea! ¡Eso es! ¡Stop! ¿Cuál es el número, Cristian? Última Dame el 19 ¿19? Dale con la 19 Dale con la 19, Cristian Se van, son 200 dólares Rooms to go ¡Se van! ¡Se van! ¡No! No puede ser Gracias, Cristian No, no, no Vamos a bailar otra Yo te bailo otra ¿Cuál era el número? ¡Era las 6! ¡Mira, era las 6! Ave María Mira, era las 6 Significa que el miércoles hay 400 Mira, era las 6 Con todo y oportunidad, viste Para que tú veas que la suerte es loca Y a cualquiera le toca Y ahora nos vamos a la parte posterior Nos vamos con la carrera De Neveritas ¡Jaden! Así mismo es, ahí está la carrera De Neveritas Vamos a conocerlo El participante número 1 Su nombre William Morales William, buenas noches ¿Cómo se llama su caballo yegua? Chichitul, porque va a ganar Ok, pues móndese ahí A nuestro amigo Y entonces, próximo participante Artemio, ¿cómo está? Todo bien Dios les bendiga a todos Artemio, ¿de dónde viene? Yo vengo de Caguas De Caguas Oye, Artemio, ¿cómo se llama tu yegua caballo? Un nombre famoso Rocinante ¡Ah, muy bien! Rocinante Móntese Rocinante Muy bien Entonces, viene por ahí Sebastián Sebastián, ¿está bien? Ah, ¿su nombre? Yafé Ah, Yafé Yafé, ¿cómo se llama su yegua caballo? Se llama Cococangu Coco No pregunte Móntese en coco Móntese en coco, dale Ok Y entonces, tengo ahí a Sebastián Sebastián, gracias ¿Está bien? Sebastián, representando a Bayamón Y se llama Pepito Pepito El de los chistes El de los chistes Móntese ahí en Pepito Bueno, yo tengo para uno de ustedes 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De DirecTV Óyeme En DirecTV Solo estamos enfocados En darte Tu entretenimiento Mira Sino que también Darte la mejor oferta Estamos ahí, mira Para ti Chequea Con solo llamar al 620-5220 Y suscribirte Tú recibes una Vanilla Y GIF Mira Visa de 50 dólares En cualquiera de los planes Combo Luego de instalado Y activado El servicio de DirecTV Mira Disfruta del mejor entretenimiento Llamando ahora mismo Mira A DirecTV 787-620-5220 Con su oferta de Black Week Del 21 al 28 de noviembre Suscríbete Y llévate una Vanilla Y GIF Visa de 50 dólares DirecTV Enfocados en tu entretenimiento Llama ahora mismo Al 787-620-5220 Bien fácil Llama hoy Al 787-620-5220 Y disfruta de DirecTV Bueno, ya estoy listo Señores y señores Con nosotros Señoras y señores Directamente al hipódromo Cabarero Con cuero Con cuero arriba Señores y señores Vamos Moncho Núñez Moncho Buenas noches Buenas noches Llegó el momento Llegó las carreras de las neveritas Estamos ready Te cuerao papi Te cuerao Te gusta Te gusta Me encanta Está de show Es caro Es caro Tú Tú en tarima En un bailable Con este Yo te lo presto Préstamelo Tú vas a tocar en estos días El miércoles El miércoles Kangú a la delantera Allá por poco se cae Chichi Turbo Se cayó Chichi Turbo También se cayó Pepito Faltando 150 Coco Kungo Se despega ahora Con ventaja de cuatro cuerpos Viene cerrando Aquí a última hora Rocinante Pero Coco Kango Ya tiene la carrera Se mantiene Consiguió el triunfo Ha logrado la victoria Coco Kungo Kangu ¿Cómo es? Kangu Ah ok Coco Kangu Ganó la carrera Ese es Yafé ¿Verdad? Yafé Ese es Yafé Yafé felicidades Yafé 200 dólares Déjame ver la carrera Lo voy a dar para atrás Lo voy a dar para atrás Verificate Verificate eso Verificate eso Mira, mira, mira esto Mira esto Mira esto Play Ay miren Ahí está El juez de salida Llegó tarde Suerte que tenemos El control Claro, claro Definitivamente Se llevó los 200 dólares 200 dólares Para el gran Yafé Yafé felicidades Te llevaste los 200 dólares Gracias Muy bien Un saludo a mi mamá Y a mi abuela Que está en su casa Muy bien Óyeme Y atención Mira, míralo ahí Mira Pónmelo allá En la pantalla Nosotros vamos a estar Nosotros vamos a estar Este sábado 27 De noviembre En el encendido navideño De Utuado Gracias a la administración municipal Honorable Jorge A. Pérez El alcalde De la ciudad De Utuado Miren Nosotros vamos a estar Este sábado 27 A las 8 De la noche El show de Puerto Rico Gana en Tarima Va a estar buenísimo Así que Encendido navideño En Utuado Nos vemos ahí Utuado Este sábado A las 8 De la noche Así que Los esperamos por allá Vamos a estar Todo el cómulo allá Vamos a llevar dinero En efectivo Para jugar Con los que Con los que quieran Jugar con nosotros Y ahora ya yo estoy listo Preparado Señoras y señores Llegó el momento Jadie Preséntalo por favor Preséntalo Jadie Señoras y señores Llegó el momento De la persona más fina Que hay aquí En Puerto Rico Gana El más que sabe El más inteligente Es la maestría Hecha humano El más caracachimba El más caracachimba El que le pone El frente a todo Finicuazo El Finicuazo Ahí está el Finicuazo Señoras y señores Por ahí viene el Finicuazo Finicuazo Buenas noches Buenas noches Alex Te tengo malas noticias Finicuazo Dígame Estas dos chicas Tienen cuatro puntos Tienen cuatro puntos Lara Al micrófono ¿Está bien? Sí Y entonces Nayelis Sí ¿Estás chévere? ¿Dónde vienen? ¿De qué pueblo? De Vegabaja De Vegabaja Muy bien Chicas Por cada pregunta Que ustedes contesten correctamente Yo les voy a dar 20 dólares Ahora ustedes saben Que Finicuazo sabe mucho Pero de vez en cuando No quiere coger de bodo Así que ustedes Tienen que pensar Y saber si lo que él está diciendo Es cierto o es falso ¿Está bien? Sí, claro Pueden consultar Cierto o falso ¿Cuál era el color originario Del balón de baloncesto? ¿Cuál era el color originario Del balón de baloncesto? Finicuazo Intrúyanos Mira Alex Los primeros balones De baloncesto Ajá Eran de color negro ¿Negro? Eran hechos de cuero natural Y con el tiempo Fue cambiado A un color más brillante Para mejor visibilidad Chica Chica ¿Puede consultar con ella? ¿Eso es cierto o falso? Nos estará cogiendo de bodo El Finicuazo Lara ¿Cierto o falso? Por los primeros 20 dólares Lara Es cierto Cierto Finicuazo Es falso Ah Eran color marrón O color cuero Ah Nada Vamos con la otra Chicas Las mariposas ¿A qué grupo de animales Pertenecen? Las mariposas ¿A qué grupo de animales Pertenecen? Finicuazo Intrúyanos Mira Alex Las mariposas Pertenecen Al grupo de animales Más numeroso Los insectos Dentro de este grupo Los Lepidópet Lepidóteros Ajá Ocupa el cuarto puesto En cuanto a número Y diversidad de especie ¿Los qué? Lepidóteros Chica Eso que dice Finicuazo ¿Es cierto o falso? ¿Qué será? Nos está recogiendo de vos Otra vez Finicuazo Nayeli ¿Cierto o falso? Lara Ya chicas Ya Cierto Cierto Finicuazo Es cierto Tienen 20 Muy bien Vamos con la otra Alrededor de cuánto dura Una pelota de béisbol Alrededor de Ya antes Está bien buena Está interesante Alrededor de cuánto dura Una pelota de béisbol Finicuazo Mira Alex Mira Alex Una pelota de béisbol Puede resistir entre 20 y 25 golpes de un bate Aunque en un partido profesional de unas 3 horas de duración se llegan a utilizar hasta 80 pelotas Hasta 80 pelotas Hasta 80 pelotas Chica Eso es cierto o falso Yandra hasta 80 pelotas 80 pelotas Lara ¿Cierto o falso? Es falso Es falso Finicuazo y Trú ya no Es falso Tienen razón Tienen 20 Muy bien Puede resistir entre 10 y 20 golpes Y se usan unas 60 pelotas en un juego Muy bien Vamos José Campeche Tomó clases de pintura José Campeche Tomó clases de pintura Finicuazo Mira Alex El pintor puertorriqueño Campeche Nunca tuvo un maestro Ni nada que pudiera enseñarle Su técnica de pintar ¿De verdad? De verdad ¿Eso es cierto o falso? Diántrese está bien buena Ajá El Finicuazo dice que nunca José Campeche nunca tomó clases Nunca tomó clases Ajá Chica ¿Cierto o falso? Sí Falso Falso Finicuazo y Trú ya no Es falso Sí Tienen 20 Muy bien Mira hasta los 25 años Campeche nunca tomó clases Hasta los 25 años Y fue hasta el 1775 Cuando llega el desterrado De España El pintor Luis de Pared Quien vivió por 3 años En Puerto Rico Y le dio clases de técnicas de pintar Muy bien Vamos para la otra ¿Cuántas veces fue encarcelado Martin Luther King? Finicuazo ¿Cuántas veces fue encarcelado Martin Luther King? Según el King Center Martin Luther King Estuvo preso en 40 ocasiones Fue arrestado por cargos de desobediencia civil Alteración a la paz entre otros ¿Cuarenta? Cuarenta ocasiones Chica ¿Eso es cierto o falso? Lo que dice el Finicuazo Ahora lo dejamos con Alexandra a las 12 de la noche Chica dale ¿Cierto o falso? Falso ¿Ah? Falso Falso Es falso Tienen 20 Muy bien Fue arrestado 30 ocasiones En 30 ocasiones Muy bien Fue falso Próxima En la Casa Blanca Se han celebrado bodas En la Casa Blanca Se han celebrado bodas Finicuazo Intrúyanos Mira Alex En la Casa Blanca Residencia oficial Ajá Del presidente de los Estados Unidos Nunca se ha celebrado una boda Nunca Nunca Chica Eso es cierto o falso Él dice que nunca se ha casado nadie allí Ni han hecho ni un quinceañero Ni un cumpleaños Ni un baby shower Nada de eso Es falso Finicuazo Alex Es falso Se han realizado Según el White House Historical Association 18 bodas En la Casa Blanca La más reciente fue El 19 de octubre del 2013 Entre Pete Sousa El fotógrafo oficial de la Casa Blanca Y Patty Liz Muy bien Chica vamos Bueno ya tiene 100 dólares Vamos arriba Chica En donde está ubicada la Casa Más Grande de los Estados Unidos En donde está ubicada la Casa Más Grande de los Estados Unidos Finicuazo Intrúyanos Mira Alex Este título lo ostenta La Casa Blanca Ajá La Casa Blanca de los Estados Unidos La presidencia oficial La presidencia oficial del presidente de los Estados Unidos Es la Casa Blanca La Casa Más Grande La Casa Más Grande de la Casa Más Grande de la Casa Más Grande de los Estados Unidos Consta de la Casa Más Grande de la Casa Más Grande de la Casa Más Grande de los Estados Unidos Bueno chica Bueno chica El de los hoteles Bueno vamos con la otra chica Dice por aquí Los búhos Pueden girar su cabeza ¿O es solo un mito? ¿Los búhos pueden girar su cabeza o es solo un mito? Finicuazo Mira Alex Los búhos pueden girar su cuerpo y su cabeza Eh unos 280 grados Ya que su cuerpo se adapta a las necesidades fisiológicas que necesita O sea que yo da la vuelta ahí 270 grados 270 grados ¿La cabeza sola? La cabeza 270 grados Él dice que 270 grados ¿Eso es cierto o falso chica? Falso Falso Finicuazo Es cierto Los búhos pueden girar su cuerpo y su cabeza 270 grados Ya que su cuerpo se adapta a las necesidades fisiológicas que necesita Muy bien chica Última pregunta ¿La cara de qué figura aparece en el billete de 100? Los que Adolfo tienen cantidad ahí La cara de qué figura aparece en el billete de 100 en Finicuazo Adolfo El billete de 100 lleva el retrato de Benjamin Franklin En el anverso del billete Esa es la última Chica Para cuadrar esto Mira se lo voy a cuadrar en 125 dólares Vamos 25 dólares más Vamos ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? Cierto Y es Finicuazo Es cierto Tiene 125 dólares Muy bien Felicidades chicas Muy bien Lo hicieron muy bien Yo voy a una pausa Vengo con el Open Talent Show Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo allá Javi Báilalo 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 Finicuazo Vamos 225 Vengo allá Vengo allá